Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para SPL en el cual os voy a enseñar a conectar ChatGPT con Siri y para ello vamos a utilizar una herramienta a través de los atajos de nuestro iPhone que es muy sencillo de utilizar pero primero pasemos a la intro Intro Bien, como os he dicho antes de la intro, para poder utilizar ChatGPT con Siri tenemos que bajarnos una aplicación para lo que son los atajos de iPhone que lo han creado creo que la gente de Apple Esfera, no estoy muy seguro pero bueno, os dejaré los créditos aquí abajo en el vídeo que los podáis ver y bueno, lo primero que necesitamos es entrar en nuestro ChatGPT y sacar lo que es la API-K que aquí voy a hacer un disclaimer ya que por ejemplo yo con mi cuenta de ChatGPT no me dejaba utilizar estos atajos y me tuve que crear una segunda cuenta para ello voy a empezar a grabar la pantalla del móvil para enseñaros todo Bien, una vez que te hemos abierto nuestro navegador en el teléfono móvil pues podríamos darle a login y si veis que no os funciona con vuestras API-Ks pues creáis una nueva cuenta que es lo que me tocó hacer a mí desde aquí pues creáis una cuenta y ya estaría una vez que os habéis logueado y habéis entrado con vuestra cuenta de ChatGPT pues tenéis que ir a este enlace que os lo dejaré en la descripción del vídeo y una vez que estamos aquí dentro pues ya vemos las Ks que tenemos creadas yo tengo aquí un par creadas, si no la tuvierais pues le daréis a crear una nueva le ponéis el nombre que queráis que yo le tengo puesto Siri y ya nos daría la API-K con esa API-K la copiamos y nos iríamos al siguiente paso el siguiente paso es entrar en este enlace que os lo dejaré también que es obtener atajo y aquí pues lo añadimos yo ya lo tengo instalado que es el justo que tengo debajo que lo tengo llamado GPT que ahora os explicaré el porqué y una vez que tenemos aquí el de GPT le damos a los tres puntitos y donde pone tu clave pues aquí tendríamos que borrar este texto y añadir nuestra API-K una vez que la tenemos con la API-K pues ya tendríamos el ChatGPT activado para Siri y no sé por qué si tengo activado lo que es la grabación de pantalla en el móvil pues Siri no habla pero bueno ahora os lo enseñaré le tengo puesto otro nombre porque si os fijáis aquí en la pantalla tengo ChatGPT ya como acceso directo y si le digo a Siri que me active el ChatGPT pues no me hace ni caso porque tengo ahí ese acceso directo básicamente bueno ahora detengo la grabación del iPhone ya que si no no funcionaría y lo primero que voy a decir es oye Siri me activa Siri y le digo GPT Hola, ¿qué puedo hacer por ti? GPT Hazme una pregunta ¿Qué puedes hacer por mí? un momento todo depende de tus necesidades si estás buscando ayuda para llevar a cabo algún proyecto puedo ofrecer asesoría consulta o acompañamiento para ayudarte a encontrar la mejor solución si necesitas ayuda para resolver algunos problemas estaría encantado de proporcionarte consejos útiles para abordarlos si buscas alguien con quien compartir tus ideas y reflexiones estaré feliz de escuchar estoy aquí para ofrecer apoyo y motivación así como para ayudar a que tus metas se hagan realidad hazme una pregunta ¿Qué es ChatGPT? Un momento ¿Qué puedes hacer por mí? no puedo hacer nada por ti para ChatGPT para eso tendrías que dirigirte a un profesional con experiencia en la gestión de proyectos el profesional no solo podría ayudarte a cerrar el proyecto sino también a darle el seguimiento adecuado a la planificación controlar presupuestos, etc. sin embargo, si necesitas información general sobre la gestión de proyectos puedo ofrecerte recursos de ayuda hazme una pregunta bueno, pues como podéis observar pues ya tenemos ChatGPT conectado con Siri y podríamos interactuar con él así de fácil simplemente sacando lo que es la API Key bajando ese atajo de iPhone ya podríamos conectar lo que es ChatGPT a Siri y activarlo mediante voz yo es una herramienta que llevo unos días probándola no es que me termine de llamar ya que me resulta más cómodo utilizar ChatGPT directamente desde su página oficial pero bueno, en algún momento si quieres que salga por voz o por comandos de voz pues resulta así muy cómodo y poco más si os ha gustado el vídeo de hoy espero que me deis un buen like si tenéis alguna duda, aportación me la dejáis en los comentarios que os lea a todos y por mi parte pues terminamos aquí el vídeo de hoy no sin antes de daros las gracias por ver estos contenidos y me gustaría saber si os están gustando si es así, hacérmelo saber con algún comentario así que poco más chicos que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!